¡Suscríbete al canal! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! Suscríbete, ¿dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! ¡Adiós! No volverá a burlarse más de mí No volverá a impedir que esté libre Los derechos que hoy ganamos Los derechos que hoy ganamos Han sido gracias a intentar rompernos más No volverá a rompernos más No volveré a humillarme a sus pies No volveré a durarse y a parar No volveré a mi padre y estoy mágico ¡Sí! No volveré a la canción No volveré a la canción No volveré a olvidar que No volveré a la canción 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 ¡Voyamos juntos y juguemos para el sol! ¡No volverás a un ciclo de horror! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡No me gustan las mesas de amor! ¡Ya salí, suelta la de igual! Y la fotografía está igual Si yo creo que un todo es mal, no está mal Si tampoco tengo forma, cuesta Alguien te respeto más Poderé que te esté en el lugar Pero esta línea se puede cruzar ¡Juntos no es para comprobarlo! ¡Que vayan a la fe! ¡A la que coja lo que está en el lugar Que es el débil, pero hay que caer ¡Y el trato de la raya eres tú! ¡Se ha acabado en fin las calles! ¡No volverás a la revolución! ¡No volverás a la revolución! ¡Si tú me cambiaste, no me desviste! ¡Sí! ¡Y díselo, ¿por qué lo vivo yo? ¡Nuestra mano está dando en la revuelta! ¡No volverás a la revolución! 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 ¡Gracias! En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia. ¡Ven a visitarnos! ¡Te esperamos!